Hola, hola. Hoy es lunes 10 de octubre y eso es lo más trending en internet y redes sociales. Este domingo las chivas del Guadalajara y las águilas del América se enfrentaron en un partido muy especial al que llamaron el clásico de leyendas. El tema fue la tendencia más popular del fin de semana porque en este juego participaron futbolistas históricos de ambos equipos para celebrar 100 años de rivalidad entre las dos escuadras. El partido se jugó en un estadio Jalisco totalmente lleno y el marcador final fue de dos goles contra uno favor las chivas. Ayer también se enfrentaron Hillary Clinton y Donald Trump en el segundo debate rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se llevarán a cabo el próximo 8 de noviembre. Como era de esperarse, el tema fue intensamente googleado y generó bastante conversación en redes sociales. Como ocurrió con el debate anterior, las opiniones sobre quién ganó estuvieron divididas. Pero en general quedó la percepción de que Hillary tuvo varias oportunidades para destrozar a Trump de una vez por todas, pero no la supo aprovechar. Sin embargo, por estos días la campaña de Trump está viviendo momentos bastante tensos. Porque la semana pasada el Washington Post reveló un video de 2005 donde el magnate hace una serie de declaraciones sexistas que lo han dejado muy mal parado. Ella quería comprar un poco, yo dije, voy a enseñarte con un poco de bonita. Yo tomé la bonita, me moví a ella como una mierda, pero no podía llegar allí y estaba casada. Y de repente veo a ella... Este sábado Sebastián y Juan Ángel Villalobos activaron el hashtag para que los fans de Sebas, o sea, las piezas del cubo, les mandaran algunas preguntas sobre su relación que van a contestar en un video próximamente. Por si no lo sabías, Juan es el hermanito menor de Sebastián y de vez en cuando aparece en su canal. Si quieres conocerlo mejor, puedes seguirlo en Twitter en el linkcito de la descripción. ¿Cuál de los dos es más serio? Yo, yo soy más serio que Juan. Este 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y como suele suceder con este tipo de fechas, el tema se volvió tendencia en Twitter. Se trata de una celebración muy importante porque casi siempre nos preocupamos por nuestra salud física, pero no le prestamos la misma atención a nuestra salud psicológica, aunque es fundamental para tener una vida plena. Por ejemplo, ¿sabías que el 20% de los niños y adolescentes en el mundo tienen trastornos o problemas mentales? Muchos de ellos jamás van a ver a un psicólogo o psiquiatra, así que no pueden resolver las situaciones que los están afectando y esto puede ser terrible para su futuro. Otro dato escalofriante es que el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Estas muertes podrían evitarse con una atención adecuada y oportuna, así que es súper importante crear conciencia sobre estos temas. Si tú sientes que necesitas ir a ver a un psicólogo, no dejes de hacerlo. Muchos hemos estado en esa situación y es el primer paso para sentirnos mejor. Díselo a tus papás con confianza porque ellos te van a apoyar. Este sábado se dio a conocer el primer tráiler de la nueva película de los Power Rangers. A dos días de su publicación ya lleva más de 12 millones de visualizaciones en YouTube y la cinta promete estar bastante entretenida. Entre los actores que aparecen en esta nueva versión están Elizabeth Banks, Bryan Cranston y Naomi Scott. El estreno de la peli está programado para marzo de 2017, así que habrá que esperar un buen rato para disfrutar de este remake de la serie original de 1993. Mientras llegue ese momento, no dejes de ver el tráiler en el linkcito de la descripción. Este viernes se llevaron a cabo los Two Awards organizados por la revista Two de Televisa. Muchos de los youtubers e influencers que nos encantan estuvieron en el evento y recibieron uno que otro premio, así que aquí te ve el resumen de los ganadores. El Two Award a la mejor pareja se lo llevaron Fichis y Pau. Mario Bautista ganó el premio a Mejor Tour y su perrita Lana fue nombrada la mejor mascota. El premio Trágame Tierra fue para los Polinesios. El reconocimiento a Mejor Grupo se lo llevó CD9 y Alan Navarro fue reconocido como el chico más sexy. También Sofía Reyes se llevó un premio como reina de Instagram y en general el evento estuvo bastante entretenido. Y bueno, el detalle gracioso de los Two Awards fue que en su cuenta de Twitter confundieron a Luisito Comunica con Jorge Ansaldo El Chinos. Esto generó muy buenos tuits de Wherever Tomorrow burlándose de la situación y a Luisito Comunica simplemente le pareció algo épico. Hablando de Luisito Comunica, este fin de semana subió un video donde habla de su nominación a los Elliot Awards. Recuerda que forma parte de la categoría Storyteller donde se reconoce a los youtubers que nos comparten sus experiencias de vida de una forma muy entretenida y creativa. Si quieres votar por él, no dejes de hacerlo en estos días porque faltan menos de dos semanas para los premios Elliot. ¿Ya tienes tu boleto? Este fin de semana Kaeli publicó un video en su canal donde compartió información sobre su vida privada que muchos de sus fans querían saber desde hace tiempo. El video se titula Mi novio y yo terminamos y su nombre lo dice todo. Ahí reveló que desde hace meses dejó de andar con Memo Avilán y que ahorita está 100% enfocada en su carrera. De hecho se fue a vivir a Los Ángeles para tener una proyección más internacional así que quizá por eso la relación llegó a su fin. Como te platicamos la semana pasada, el huracán Matthew fue una de las tendencias más importantes dentro y fuera de internet porque este fenómeno meteorológico tuvo una fuerza devastadora. En su paso por Florida, miles de personas tomaron precauciones para no verse afectadas por él, pero un hombre llamado Lane Pittman fue la excepción. En su cuenta de Facebook posteó un video el viernes donde se enfrentó al poderío del huracán Matthew sin camisa y al ritmo de la banda Slayer. Este video tan peculiar se ha vuelto súper viral y hasta el momento lo han visto más de 23 millones de personas. Te ponemos un pedacito y te recordamos que no hagas esto en casa. Por estos días en Instagram está surgiendo un movimiento llamado Polish Men que consiste en imitar a los hombres a que se pinten una uña de la mano para crear conciencia sobre un grave problema que muchos ignoramos. ¿Sabías que uno de cada cinco niños en el mundo es víctima de violencia sexual o física antes de cumplir 18 años? Esta cifra es alarmante y al menos nosotros nunca la habíamos escuchado hasta ahora. Cada vez que en Instagram te topes con una foto como esta, recuerda lo que representa y difúndelo. También puedes sumarte subiendo tu propia imagen con el hashtag de la campaña durante el mes de octubre. Snapchat acaba de lanzar una nueva función que te permitirá crear listas de reproducción de las historias de tus amigos. Si no te gustaba que se reprodujeran de manera automática una tras otra, ahora podrás ordenarlas de la forma que más te guste o te interese. Lo único que tienes que hacer para crear una story playlist es presionar la imagen circular que está del lado izquierdo del nombre de tus contactos. Puedes marcar varias a la vez y esas serán las únicas que verás cuando le des play al nuevo botoncito que te aparecerá en la parte de abajo. Esta función estará disponible en las próximas semanas, así que estate al pendiente para que la uses en cuanto la tengas. Ya conoce los temas que son y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas nuestro ranking del fin de semana donde viene la tercera y última parte de los youtubers e influencers nominados a los Elliot Awards 2016. En este video incluimos a los 5 nominados de la categoría especial de América Latina. Así que si no sabes quiénes son, dale click ahora mismo y no dejes de votar por tu favorito. Y bueno, hoy le mandamos un abrazo a Fernanda, Ana, Cristina, Paulina, Ana, Ivonne, Naomi, Ariadna, Valeria, Jiram, Claudia, Leonardo, Brenda, Jessica, Guadalupe, Reza, Candrea, Laura, Le, Ile, Lorena, Elena, Alondra, Ise, Jocelyn, Diego, Yuli, Colette, Andy, Alejandra, Gabi, Keila, Valeria, Angélica, Lourdes, Berta, Sara, Marlén, Hermanas Gamer, Yasmin, Beatriz, Cristela, Abigail, Maggie, Conina, Valerie, Las Pinkies y Johanna. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el miércoles para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales.